Hola mis bellas, este es mi cuarto vlog, no sé, no estoy segura, ahorita son las 7.40 de la mañana, acaba de llegar mi esposo hace 40 minutos y están abajo mi abuelito, mi abuelita y él porque están ya subiendo cosas a la camioneta para empezar a llevarse las cosas a la casa y pues mi esposo me dijo que me viene a dormir, así que desde la cama les estoy haciendo este vlog, anoche Mikkel se enfermo super feo, tenía temperatura, tos, super mal que se puso anoche, casi no dormí por estar cuidándolo, le di medicamentos y creo que con eso se le calma un poco más la tos y la temperatura ya no le volvió a subir, pero si, una noche muy larga, también tengo ya varios videos editados por lo mismo de como me voy a ir y hoy no tengo internet, estoy haciendo como que muchísimos videos para dejarlos programados y que ustedes no se queden sin videos y que ustedes no se queden sin videos y miren, están super dormidos mis gorditos, acá está el otro también, bueno Mikkel no se ve, pero ahí está luciendo, entonces, voy a grabar tantito desde aquí mi ventana para que vean, ya todo lo que llevan arriba de la camioneta, ya creo que van la sala, el colchón, la base, la lavadora y no se que más, y les voy a enseñar un ratito. ahí está el amargarillo, jajaja, jajaja, y son un buen de cosas, y tengo demasiado sueño, bueno, vamos allá. vamos allá. bueno. ¡avi! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video.